Hola a todos, soy Constanza, astrónoma de Planetary Usage. Las estrellas no han existido desde siempre, ellas nacen, evolucionan y mueren, pero viven por miles de millones de años. Por ejemplo, el sol tiene unos 5 mil millones de años aproximadamente y está recién en la mitad de su vida de estrella. Pero entonces, ¿cómo se forman las estrellas? Todo comienza en las nebulosas, que son grandes nubes de gas y polvo. En ellas podemos encontrar átomos y moléculas, las partículas básicas que forman todo lo que conocemos. Estas partículas no están repartidas de forma uniforme y hay zonas que van a tener más partículas que otras. En estas zonas, la fuerza de gravedad va a empezar a atraer a las partículas para que se junten y se van a ir juntando más y más, separando esta gran nebulosa en nubes más pequeñas de gas que se va juntando. Al juntarse, cada nube se va haciendo más y más caliente, formando un núcleo denso y a muy alta temperatura. Cuando el núcleo está lo suficientemente caliente y denso, se pueden iniciar reacciones nucleares y nuestra nube se ha convertido en una estrella. Y así es como se han formado todas las estrellas que conocemos. Sigan atentos a nuestros vídeos para conocer más sobre el universo y recuerden que pueden visitarnos en planetariochile.cl para seguir aprendiendo con la energía del universo en casa. ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan atentos a Körper! Gracias por ver el video.